Tema número 3. El sentido del proyecto educativo institucional como instrumento de construcción de identidad. Ahora corresponde analizar el sentido del proyecto educativo institucional como instrumento de construcción de identidad. La autonomía institucional requiere la creación y permanencia de espacios de comunicación que promuevan la capacidad de reflexionar y aplicar herramientas para la negociación y la resolución de conflictos. Los docentes deben concretar el currículo respetando la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta las características del contexto. De allí se desprende la convicción que el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación pasa necesariamente por la reflexión colectiva de los profesores en su lugar de trabajo, con la comunidad educativa de la que forman parte. Por lo mismo que los proyectos constituyen instrumentos de planificación de primer orden. Asimismo, la construcción del PEI implica un proceso permanente de reflexión y construcción colectiva, un espacio de participación para reorganizar y dar sentido al quehacer educativo. Elaborar un proyecto educativo institucional es enfrentar el desafío del cambio y transformación, considerando el enfoque pedagógico, contenidos curriculares, organización y cómo administrar con nuevos modelos de gestión.